Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Sobre MMA, el que yo siempre repito, el que para mí es el deporte con mayor crecimiento del mundo, con crecimiento más rápido en lo que significa el deporte en sí, en legión de fans y nada, todo lo que concierne a este deporte de contacto. Bueno, para hoy tenemos un tema muy interesante que tiene mucho que ver con lo sucedido en el último sábado en el UFC Apex, el encuentro entre Pedro Muñoz y Frankie Edgar, que tuvo a Frankie Edgar ganando su debut en la división de pesos gallos y que a partir de esta victoria Dana White, que es el presidente de UFC, ya está colocando a Frankie Edgar como un contendor del título de peso gallo. Vamos a repasar un poco lo que fue el Muñoz contra Edgar, si es cierto o no sé, de repente por ahí el estatus de leyenda Edgar lo ayuda para que Dana White lo coloque en este sitial ya muy importante, o de repente debería tener más peleas o de repente debería acumular muchas más peleas como un peleador que debuta en una división. Eso es lo que vamos a conversar un poco, ¿no? Frankie Edgar es ya contendiente por el título de peso gallo y ya se le debe considerar como un posible retador al título o todavía no, es muy pronto. Pero antes, vamos a darle una repasada al último Fight Night, ¿no? El evento 7 de Las Vegas, que fue este último sábado, esta nueva realidad a la que nos está acostumbrando UFC, ¿no? De darnos eventos cada fin de semana, cosa que nosotros agradecemos. Y este último evento que, bueno, tuvo ciertos problemas, se canceló la pelea de Ovens & Prox con Alonso Menifield, horas antes del evento nada más. OSP tuvo que salir de la pelea porque se dio positivo por COVID-19, ¿no? Esta enfermedad que está afectando a todos los deportes y la MMA no es la excepción. Se dice que la pelea puede ser reagendada para el 5 de septiembre. Yo no sé qué tanto, qué tan pronto puede hacer porque este evento es ya casi en dos semanas. El evento que tiene como main event a Alistair Obering y a Alexander y a Augusto Sakai. No sé qué tan rápido sea dos semanas. Claro, porque si ha dado positivo, OSP tiene que entrar en una cuarentena. Entonces, y de ahí volver a prepararse. No sé si tan pronto pueda llegarse a dar ese combate, que era, de hecho, el coming event. Pero aún así, me parece que fue un evento sólido con, de repente, peleadores no tan conocidos. Pero, buen evento. Porque si vemos solamente el main card, salvo el main event, todas las peleas terminaron en el primero o segundo round. Y por, bueno, si terminan en el primero o segundo round, es obvio que fue una por finalización. Y la cartelera preliminar también tuvo sus cosas chéveres. Para destacar el knockout de Trevin Jones, que fue brutal y se le dio muy bien a este peleador de la división Gallo. Después también, luceó bien Jordan Wright, que solamente peleó un minuto y medio, pero eso le bastó para realizarle un corte en la cabeza a Egg Villanueva. Hizo una bonita patada giratoria y después me parece que fue un rodillazo, creo, el que termina abriéndole una cortada a Egg Villanueva y provocando el doctor Stoppage. Entonces, muy buena participación de estos dos peleadores en la cartelera preliminar. De la cartelera principal, bueno, hay que resaltar a los que noquearon. Daniel Rodríguez noqueó a Dwight Grant. Shanna Dobson, que lució como una bestia. De verdad que dominación total sobre María Agapova. Muchas cosas interesantes que mostró Shanna Dobson y que creo que tiene más futuro aún. Me gustó la sumisión de Joe Solecki, un René Ketchouk standing que ya se ve muy pocas veces, ¿no? Cuando el peleador se te trepa en la espalda así tipo monito y te saca la sumisión sin siquiera tumbarte. Muy bien en el sentido de Joe Solecki. Y también el knockout que consiguió Mike Rodríguez. A mí lo que me gustó fue el manejo espectacular del Muay Thai de Mike Rodríguez. Lo chapó a Marcin Pranchino en el clinch y no lo soltó nunca. Y ahí es donde aprovechó un descuido y metió el codo que terminó llevando al piso a Marcin Pranchino. De repente peleadores que todavía no tienen el reconocimiento, todavía no son tan conocidos, pero que de todas maneras estas victorias van a ayudarle a su carrera. Pero llegamos al main event que hay que decirlo, terminó con controversia. Una decisión dividida a favor de Frankie Edgar sobre Pedro Muñoz. 48-47, 48-47 esos dos jueces se lo dieron para Frankie Edgar y 49-46 para Pedro Muñoz. Estas cosas que los referis, los referis que estoy hablando, los jueces ven tan diferente, ¿no? Porque el que le dio la pelea a Pedro Muñoz solamente le dio un round a Frankie Edgar, mientras que los otros dos le dieron tres rounds a Frankie Edgar. Si me preguntan a mí, yo lo tuve 48-47 para Pedro Muñoz. Creo que Frankie ganó con seguridad el segundo round. Y de ahí los demás fueron muy cerrados. Muy cerrados, pero más inclinados a Pedro Muñoz. Pero, bueno, como dice Dan Aguay, como siempre lo decía en The Ultimate Fighter, no lo dejen en la mano de los jueces. Y los jueces dijeron que Frankie Edgar fue el ganador. Repito, para mí ganó Pedro Muñoz. Pero digamos que es una de esas peleas cerradas, donde de repente el estar viendo la pelea en vivo te da otras perspectivas, ¿no? Yo sí siento que Pedro Muñoz ganó la pelea, aunque no es tan escandaloso, no es un robo. Hay otras peleas que sí uno puede decir que esta pelea fue un robo, pero esta me parece que no, me parece que sí fue muy ajustada. Yo la inclinaba un poco para Pedro Muñoz, pero ahora Frankie Edgar ha hecho su debut en la División Gallo. Pero para Dan Aguay ya es un contendor. Y esta cosa no es ajena a UFC, no es algo que sorprenda, porque ya lo han hecho antes. Y si me preguntan, la primera persona que se me viene a la mente es José Aldo. Porque José Aldo, cuando él llega a UFC con la compra de Weck en el 2011, él llega de todas maneras con el campeón, con el campeonato de peso pluma, y lo defendió varias veces, unas seis veces tranquilamente. No más, de seis, de siete. Hasta que pierde el campeonato con Conor McGregor en ese knockout en diez segundos, ¿no? Con esto, la carrera de José Aldo fue como que medio irregular, le gana a Frankie Edgar, y de ahí pierde contra Max Holloway. Pero uno decía, claro, pierdes contra Max Holloway, y de ahí, ¿qué viene? Porque pierdes el título de nuevo, porque ya lo habías ganado contra Frankie Edgar, el interino, y lo pierdes por TKO, ni siquiera es por una decisión, ¿no? Y la siguiente oportunidad titular va otra vez contra José Aldo. Y claro, UFC aprovecha el estatus de grandes campeones para vender peleas de sus nuevos campeones, ¿no? Max Holloway era un nuevo campeón y utilizaron el gran nombre de José Aldo para otra vez darle una nueva pelea. Pasó también en la división Gallo. Él debuta perdiendo contra Marlon Moraes, en una división dividida, pero él es el que obtiene la pelea titular por el título vacante. Entonces, sirve bastante tener un nombre. Y Frankie Edgar se ha ganado un nombre. Él fue campeón de peso ligero, y qué bestia, ¿no? Fue hace diez años. Y yo lo siento... Yo no lo sentía tan lejano. Él tiene una corrida muy interesante como campeón de peso ligero. Dentro de este reinado está la que probablemente es mi pelea o una de mis peleas favoritas en la historia de UFC, que es el empate contra Grey Maynard, aquella pelea que fue en un año nuevo, me acuerdo. Y después, él tiene oportunidades, pese a haber perdido. Un caso más o menos parecido al de José Aldo, porque él pierde... Él pierde el campeonato contra Ben Henderson. Después le vuelven a dar la oportunidad, porque, claro, fue una decisión unánime, pero ajustada. De hecho, ahorita me falla la memoria, pero yo creo que una de estas peleas para mí las ganó Frankie Edgar. No recuerdo si fue la primera o la segunda, pero la cuestión es que él pierde dos veces seguidas con Ben Henderson, y su debut en peso pluma es por el título contra José Aldo. Entonces, el mismo caso de Aldo, ¿no? Repito, tiene... Tiene mucha validez el haber sido campeón antes para considerarte como un futuro retador. Ahora, el caso es menos rochoso que el de Aldo, ¿no? Porque él sí ganó su pelea. Él sí le ganó a Pedro Muñoz. O sea, él está invicto en peso gallo porque ganó su primera pelea. Entonces, por ahí no es tan rochoso como el caso de José Aldo. Pero, ¿merece ya Frankie Edgar ir por el título? Yo creo que no, porque me parece que hay un hombre que lo merece más, y yo lo había dicho ya en otros programas, y creo que UFC me ha escuchado porque está ya casi confirmado que la próxima pelea de Peter Yang, quien ganó el campeonato de... quien es ahorita el campeón de peso gallo, es Aljamán Sterling. Aljamán Sterling viene con una racha muy interesante de cinco peleas ganadas, de las cuales cuatro son top cinco. O sea, prácticamente barrió con los retadores, salvo con Marlon Moraes. Le ha ganado a Cody Stattman, le ha ganado a Jimmy Rivera, le ha ganado a Pedro Muñoz, y le ha ganado a Corey Sander. No, no top cinco, creo que top diez. Creo que top diez, ahí me estaba fallando un poco la... un poco la memoria. Entonces, me parece muy justo que la próxima oportunidad titular vaya contra Aljamán Sterling, ¿no? Peter Yang es el campeón, él está invicto en UFC, él viene de ganar el título vacante, que dejó vacante Henry Cejudo, de ganárselo a José Aldo, por Tikeyó, o sea, sí, sí, lo acabó. Y me parece que esta va a ser una pelea muy interesante. No sé quién es el favorito, ya lo debatiremos cuando se confirme la pelea y cuando estemos cerca de este evento. Ahorita estamos hablando de Frank y Edgar. Entonces, si Frank y Edgar no va por el título, que Dana White ya lo vende como contendor, yo creo que todavía no, creo que le podría servir a Frank y Edgar una victoria más. Entonces, si vemos el ranking de los pesos gallo, vemos que hay peleadores. Por ejemplo, el retador, o el que está en el puesto número uno de retadores es Marlon Moraes. Marlon Moraes que incluso tiene una victoria sobre Aljamán Sterling, pero, claro, él tiene esta cosa medio rara que ya peleó por el título vacante, ya lo hizo el año pasado contra Henry Cejudo. Entonces, pese a tener una victoria sobre José Aldo, por ahí que podría asegurar más su... digamos como su estatus como retador ganando una pelea más. Se está rumorando, que no sé la verdad si está confirmado, que Marlon Moraes va contra Corey Sandagen. Corey Sandagen que precisamente viene de perder con Aljamán Sterling, su única derrota en UFC. Entonces, me parece que esa es una pelea muy interesante, o sería una pelea muy interesante. Y... Y ahí está la situación, no bien apretada, porque es Marlon Moraes contra Corey Sandagen y el ganador tranquilamente podría retar. Más Marlon Moraes. Porque si Marlon Moraes gana, estaría acumulando dos victorias contra peleadores importantes. Y por el título, Aljamán Sterling contra Peter Yang. Entonces, ¿qué pasaría contra Frankie Edgar? Frankie Edgar, yo creo que tiene que ganar una pelea más. ¿Contra quién puede pelear Frankie Edgar? Recorremos al ranking de nuevo, ¿no? Marlon Moraes puede ir contra Sandagen, Aljamán Sterling va contra Peter Yang. Está por aquí Cody Garbrandt, pero Cody Garbrandt es otro ejemplo de esto. Cody Garbrandt va a debutar en en los pesos Mosca y va de frente contra el campeón, porque él es un ex campeón gallo. Entonces, esto ayuda mucho, repetimos. Frankie Edgar ya está ubicado en el puesto 5 de los pesos gallos por ganarle a Pedro Muñoz. ¿Contra quién va o contra quién podría ir Frankie Edgar? ¿Contra quién sería una pelea que de ganar afirme su posición como retador al título de peso gallo? Aquí yo veo dos opciones, una que me gusta más que la otra. Vamos primero por la que no me gusta tanto, pero que de todas maneras sería interesante. Completar una trilogía con José Aldo. José Aldo que ya tuvo su oportunidad por los pesos gallos. y viene de tres derrotas consecutivas. Pero a veces cuando hay figuras del tamaño de José Aldo esto no interesa mucho. Sería muy interesante ver a un Frankie Edgar llegando en mejor posición que José Aldo. Porque pese a tener 38 años ya Frankie Edgar, me parece que la victoria contra Pedro Muñoz en su debut en peso gallo, le da como que un poco más de villada que a un José Aldo que viene de perder. Ahora, son dos nombres grandes, al UFC le encantan las trilogías, Frankie Edgar llega a mejor posición pero él ha perdido dos veces contra José Aldo. Las dos veces por decisión unánime y las dos veces por campeonatos de peso pluma. Así que sería una pelea interesante pero no me gusta mucho. A mí me gusta más la segunda opción y la segunda opción para mí y por la que yo iría es Frankie Edgar contra Dominic Cruz. Dominic Cruz que es un peleador que hemos extrañado mucho, estuvo casi cuatro años fuera, él regresa para esta sorpresiva pelea a este sorpresivo reto a Henry Cejudo esto fue más o menos a mediados de este año el primer trimestre de este año pelea contra Henry Cejudo pierde por TKO pero claro era un regreso después de varios años no estaba pues es imposible saber si estaba si se había preparado bien y yo siendo un fan tanto de Frankie Edgar como de Dominic Cruz a mí me gustaría verlos enfrentados creo que una victoria creo que es un win-win situation para UFC porque una victoria de Frankie Edgar este ratifica lo que dijo Dana White y podríamos tener una un reto de Frankie Edgar por el título sea quien sea el campeón y también vendería mucho y si Dominic Cruz gana también es una una situación que puede aprovechar UFC porque o puedes darle una pelea más a Dominic Cruz por ejemplo contra José Aldo ya que José Aldo digamos que lo estamos usando de piñata pero pero le estamos dando buenos retadores mientras que el campeón o el que sale el campeón entre Sterling y Peter Young mientras le gana o defiende el título contra Moraes o contra Sandagen ahí Dominic Cruz puede sumar una victoria más para ir él por el título o de repente esperar si alguien tiene paciencia en este deporte es Dominic Cruz porque las lesiones lamentablemente lo han alejado bastante pero bueno ya regresó y si se mantiene en buena forma física yo creo que cualquiera de los dos podría ser un gran retador para Peter Young o Aljamán Sterling Frankie Edgar o Dominic Cruz así que para cerrar el tema Frankie Edgar yo estaría de acuerdo con Dana White con una pelea más ya sea con José Aldo con Dominic Cruz y yo prefiero que sea Dominic Cruz así que esto es un poco la resaca de lo que nos dejó el último UFC en ESPN con la victoria de Frankie Edgar y su posición dentro de la división Gallo para cerrar este tema y pasar al siguiente porque el siguiente tema es sobre el evento que tenemos este sábado este sábado tenemos también un un Five Night también en el UFC Apex pero por nombres me parece mucho más atractivo que el que vimos el sábado pasado así que antes de hacer lo que hacemos siempre que es abocarnos a las tres a los tres main events o las tres peleas más importantes es lo que hacemos más o menos en los Five Nights en los UFC numerados si tratamos de abarcar lo que es la la cartelera completa ¿no? tenemos a gente interesante en la cartelera preliminar está Sam Comics contra Alessio Di Chirico Sam Comics es digamos que uno de los más conocidos del de la cartelera preliminar y en la cartelera principal está Ricardo Lamas digamos que es el nombre más resaltante de las primeras peleas de la cartelera preliminar ¿no? él viene de perder contra Calvin Catar el año pasado ya cumple un año sin pelear Ricardo Lamas y se enfrenta contra Bill Algeo que la verdad yo no lo conozco voy a averiguar un poco más sobre él pero digamos que debe tener ciertos ciertos galones ¿no? para que lo hayan puesto para que sea la pelea de regreso de Ricardo Lamas entonces pasamos a los tres a los tres main event primero está Alexa Grasso contra Ji Jong Kim Alexa Grasso que está peleando en peso peso mosca Alexa Grasso que bueno hizo su su carrera en UFC en López O Paja pero ella siempre ha tenido este problema con llegar al peso de hecho la última vez Grasso tenía una pelea ya agendada para enero de este año era contra Claudia Gadela entonces era una pelea importante en la división pero la pelea se canceló el mismo día porque Alexa Grasso no dio el peso y se pasó bastante el límite es de 115 libras 116 para peleas no titulares y Alexa llegó con 121 y medio o sea se pasó bastante y no la dejaron pelear porque la hubieran dejado si es que eran 3 libras nada más pero se pasó bastante fueron 5 libras entonces Grasso pidió disculpas y anunció que iba a pelear ahora en peso mosca así que esto es algo nuevo para nosotros porque vamos a ver Alexa Grasso en la división de peso en la cual ella no debería tener problemas porque no va a ser un corte tan digamos tan drástico en dos ocasiones no ha llegado al peso y más bien su rival que es Ji Jong Kim que hay que decirlo ilusió muy bien contra Nadia Kassin pero Nadia Kassin me parece que no dio mucho la talla Ji Jong Kim Ji Kyung digamos que destacó mucho su stand up la molió a golpes si es verdad el knockout fue por un body punch así que ya ahí nos imaginamos lo fuerte que pega esta coreana dicho esto ustedes saben que yo siempre apoyo a los latinos pero más allá de eso creo que Alexa Grasso va a ganar la pelea si me dicen por quién ir voy por Alexa Grasso me gusta el estilo de la mexicana creo que le va a favorecer mucho el no corte de peso y creo que pese a ella pelear en una una división menor a la que a la que peleaba Ji Jong Kim creo que en cuestión de físico puede por ahí pese a que a que Kim es un poco más alta creo que puede sacar cierta ventaja creo que puede sacar cierta ventaja en ese sentido creo que ha tenido más más roce digamos que con peleadoras más importantes Alexa Grasso y me ha gustado más sus actuaciones contra Carolina Kowalkiewicz lució muy bien también contra Randa Marcos mientras que que John Kim me queda esta presentación no tan buena que tuvo este que tuvo contra Antonina Shevchenko por ejemplo entonces me parece que Alexa Grasso tiene la gran oportunidad de empezar con pie derecho su paso por la división de la espeso mosca es una pelea muy importante para ella y creo que tiene los galones para aprovecharlo ahora en la división Welter tenemos una pelea muy bacán muy interesante porque tenemos prácticamente alguien que es una leyenda de UFC futuro Hall of Famer de todas maneras que es Robbie Lawler Robbie Lawler que ya tiene sus añitos tiene 38 años y viene pues de una mala racha de tres derrotas consecutivas es una víctima más de esta maldición del campeón cuando pierdes el título de ahí no te va muy bien que digamos él pierde el título contra Tyron Woodley y de ahí le gana una pelea a cabo Boiserroni pero pierde tres seguidas con dos años con Ben Askren que es un poco controversial esa y contra Colby Covington siempre peligroso Robbie Lawler pero al frente tiene a alguien que digamos creo que le están poniendo esta pelea para intentar recuperar a Neil Magny Neil Magny que digamos que entre el 2014 y 2015 que fueron sus años peleó bastante en esos dos años tuvo 10 peleas en dos años o cinco años cinco peleas por año que a estas alturas es alucinante y lo mejor aún fue que de estas 10 peleas solo perdió una contra Demian Maia y que los nombres a los que ganó no son paquetes o sea teníamos ahí a Eric Silva y teníamos a Kelvin Gastelum y en el 2016 le gana Héctor Lombard entonces había mucha expectativa porque en algún momento Neil Magny tenga esta gran victoria sobre un gran campeón y eso lo impulse a rondar la esfera titular no pudo ganarle a Maia pero si pudo ganarle a Johnny Hendricks pierde contra Lorenz Larkin entonces entra en este limbo de ganar perder ganar perder pero creo que lo quieren recuperar él viene de dos victorias consecutivas por decisión unánime ya adoptando un juego más cauteloso y ganarle a Robbie Lawler sería colocarlo de nuevo en consideración porque claro él en el 2000 se puede decir que en el 2014 él tenía siete peleas consecutivas ganadas entonces eso hace el caso para cualquiera que quiera pedir una oportunidad titular pero si bien es cierto ganándole a Robbie Lawler serían solamente tres a comparación con esa siete pero ya es un hombre más grande y es un ex campeón entonces dicho esto yo creo que va a ganar Neil Magny creo que incluso la empresa está esperando que Neil Magny gane y le han puesto al frente a una leyenda que ellos están seguros que puede darle una gran pelea entonces esta para mí tiene el potencial para hacer la pelea de la noche y creo que va a ganar Neil Magny pese al respeto y a la admiración que sentimos por Robbie Lawler creo que Neil Magny siendo un peleador más joven y teniendo a UFC detrás porque a mí nadie me quita la idea de que UFC quiere que Neil Magny gane le damos la victoria a Magny entonces vamos con Grasso vamos con Magny y tenemos el big event que es Anthony Smith contra Alexander Rakic Anthony Smith mucha experiencia ya ha retado a John Jones tiene victorias muy importantes sobre Rashad Evans sobre Shogun Rua sobre Gustafsson pero no lució muy bien en su última pelea no lució muy bien contra Glover Teixeira eso hay que decirlo Teixeira lo dominó totalmente en los cinco rounds que duró y terminó por ganarle por ti que yo incluso hay una parte muy graciosa que lograron captar las cámaras de UFC que fue una pequeña conversación mientras Glover Teixeira lo tenía pegado a las rejas llenándolo de golpes Glover Teixeira le pide disculpas y le dije y y el torneo le responde como que no pasa nada pues así son las peleas hay un dicho en la MMA que dice eres tan bueno como en tu última pelea y si tomamos en cuenta eso y vemos que ambos vienen de perder creo que el que lució más bajito fue Anthony Smith claro que fue contra Glover Teixeira o sea Glover Teixeira que me parece que va contra Thiago Marreta y tiene cuatro ya victorias consecutivas y teniendo en cuenta este abanico nuevo que se abre en la división Light Heavyweight porque con esto de que Jones ha dejado el título vacante lo más probable es que el título vaya al ganador de Dominic Reyes contra contra Blachowicz entonces se abre un nuevo abanico de posibilidades para retar porque Jones había ya abarrido por la división le había ganado a Anthony Smith le había ganado a Glover Teixeira le había ganado a al mismo Dominic Cruz en esta en esta pelea tan tan controversial que muchos piensan que Dominic Cruz debió ganar Dominic Reyes mejor perdón se me confunden los Dominic debió ganar el título pero regresando a la pelea que es el min event del evento del sábado Anthony Smith viene de perder con Glover Teixeira y Alexander Rakic viene de perder contra Volkan Ozdemir Ozdemir que también es un peleador rankeado en UFC dicho esto yo me inclino un poco más por la sorpresa creo que Alexander Rakic si muestra lo que vimos contra David Clark y si muestra lo que sorprendió a todos contra Jimmy Manuva si no han visto el knockout de Rakic a Manuva les recomiendo que vayan a verlo fue una tremenda patada en la cabeza a los 40 segundos de pelea obvio fue performance of the night para Alexander Rakic y fue una decisión dividida la que pierde contra Volkan o no de Smith entonces si nos regimos por la regla de que eres tan bueno como tu última pelea queda mejor parado Alexander Rakic pero esta no es la única razón por la cual le doy a él la pelea creo que es un poco más joven que Anthony Smith viene con más ganas porque de repente una derrota a veces una derrota así por decisión dividida contra alguien rankeado hace que vengas con mucho más ganas a la siguiente pelea debe estar con muchas ganas su última pelea fue en diciembre del año pasado mientras que Anthony Smith repito él no lució muy bien y fue ahora nada más en mayo entonces no descarto que Anthony Smith Anthony Smith tiene mano pesada hemos visto ese knockout contra Shogun Rua que nace de un codazo y después por golpes trabaja muy bien con las piernas también él tiene también me parece un knockout por patada a la cabeza ya hace cuatro años tiene un knockout de rodilla contra Rashad Evans entonces digamos que en el stand-up game Anthony Smith es muy bueno no descarto que él pueda llevarse la victoria lo que sí creo que se puede esperar es que la pelea no acabe por decisión de que uno de ellos pueda conseguir el TKO o el knockout dicho esto yo me voy a inclinar por Alexander Rakic creo que lo que vi contra David Claren contra James Manu a mí me llena de mucha expectativa pero claro puede 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 suceder lo que le lo que le sucede pues lo que le sucedió por ejemplo a a a Johnny Walker ¿no? que vemos que es un 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 peleador joven con este con con bastante expectativa que impresiona pero este una vez que cae de ahí todavía no ha podido levantarse del todo y lo que vimos también con Edmund Shabassian ¿no? que venía con toda la viada y fue detenido por un un más experimentado Derek Brunson aún así me la voy a jugar me la voy a jugar por este por Alexander Rakic y me gustaría también saber qué opinan ustedes muchachos para este evento del sábado yo estoy yendo con con Grasso con Alexander Grasso con Alexa Grasso mejor dicho estoy yendo también con Neil Magny y con Alexander Rakic gracias por seguirme en este en este nuevo programa les habló Julio Estrada la otra semana vamos a tener lo que ha dejado este UFC Five Night Five Night 175 que va a ser este sábado 29 y seguramente también tendremos la previa de el overing contra Sakai y por ahí algún tema también que se dé en la semana gracias por seguir último round y no se olviden que pueden escucharnos en la república.ps y también en el facebook y youtube del libro nos escuchamos el próximo jueves chau no olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast chau